¡Wow! Pati, despierta, Pati, despierta Me haga aquella malvención Y al estar amarillo de alto Y al estar amarillo de alto Y al estar amarillo de alto ¡Bravo! 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 ¿No tiene velitas? Oigan, ¿no tiene velitas? Porque me siento mal al ver 19 velitos allí ¡A ver, traigan el sirio! No, se me olvidaron ¿Qué traigan el sirio? ¡El sirio! ¡Mordida! 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 ¡Traigan! ¡Que traigan! ¡Sí! ¡Mordida! 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 ¡Pati! ¡Pati, vamos! ¡Pati, mira! Si alguien te hace algo para salir a mi mente Venga, venga, venga ¡Pati! ¡No te invitan el león de garras cuchillo! ¡Mordida! 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 ¡Pati, muerte, que ni tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.